A partir de marzo del 2020 corresponde tener en cuenta, dice la justicia, el pedido de inconstitucionalidad efectuado por la parte autora del artículo 55 de la ley 27.541 en cuanto suspende la aplicación de la movilidad fijada en el artículo 32 de la ley 24.241. Sus complementarias y modificatorias, como si también del incremento porcentual del 2,3% más la suma que ustedes veían ahí en pantalla. Por cierto que después con el abogado vamos a aclarar esto porque tiene términos jurídicos demasiado técnicos. Corresponde declarar, dice el tribunal, la inconstitucionalidad del artículo 55 de dicha ley y de los decretos dictados en consecuencia. Ordenando al ANSES que aplique al beneficio del accionante los índices de movilidad previstos por la ley. A partir de dichas fechas deberá aplicarse entonces lo previsto por la nueva ley, por la 27.609. Vamos a ver, porque a mí me dio la sensación que lo que leímos es inentendible para todos nosotros, para ver qué significa en la práctica. Este fallo puesto sobre la mesa y si genera algún grado de jurisprudencia o puede ser apelado por ANSES. Hablamos con el abogado. Se demostró que con la ley anterior los aumentos hubieran sido mayores. Entonces, bueno, en conjunción con esos dos argumentos se llegó a la conclusión de que es inconstitucional este artículo que suspende la movilidad y le otorga la facultad de dar aumentos discrecionales al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, ¿esto alcanza solamente al jubilado que presentó el reclamo? Sí, así es. Esto alcanza solamente a la persona que inició ese juicio. Y bueno, obviamente cualquier otro que desee obtener el mismo beneficio tiene que iniciar la presente acción. Lo que sí es importante remarcar es que este es un fallo de primera instancia. Es muy probable que se vaya a apelar, después seguramente habrá un fallo de Cámara y después hay que ver si eventualmente va a la Corte Suprema de Justicia o no. Ya a lo largo del país hay ya por lo menos tres fallos emblemáticos. Uno en Salta, hay dos en Paraná, hay otro en Bahía Blanca que salió ahora a principios del mes de junio que seguramente también van a llegar a la Corte. Por lo pronto para el resto del jubilado continúa el esquema que planteó el gobierno. Sí, así es. El resto de los jubilados nacionales del régimen general tienen los aumentos que dieron el año pasado de manera discrecional. ¿Cómo es el esquema de aumento? Bueno, hay un rango de aumentos que ha sido diferenciado como consecuencia del aumento de marzo del año pasado y esto hizo que haya un rango entre el 35,3% y el 24,27% de aumento en todo el año 2020. ¿Cuándo? Con la fórmula suspendida debería haber sido del 42,10. Entonces lo que se está reclamando es esa diferencia. Observen que incluso los de la mínima han perdido también. Es decir, que no se ha cumplido con el objetivo que ha tenido la ley de otorgar esta facultad al Poder Ejecutivo.